Hola 60 y 22 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir la tarta de la portada Y bien, tendríamos que encontrarnos a un admin de Roblox en el juego de Roblox de Classic Y nos lo tendría que lanzar con un launcher También está el de VideoStar y el de Developer Que los tenéis en el canal, los tutoriales, por si lo queréis conseguir Entonces tendríamos que encontrarnos un admin Pues iros al... os lo recomiendo Iros al grupo de los admins de Roblox, es lo que os recomiendo Y ahí pues, alguno que esté jugando el juego, pues os unís Y así os conseguiréis el premio totalmente gratis de la tarta Que sería el de la portada, que lo podemos conseguir totalmente gratis Y ahora sí, si os gusta el video, darle like, suscribiros si no lo está Y eso es todo, adiós